Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceña. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceño, en su programa, Palabra de Iluminación. Bendiciones, muchas bendiciones al Maestro José Liceño, de nuevo con ustedes, presentando, exponiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, a modo de enseñanza, desde el punto de vista exegetico, polifacético y sistemático. Maestro José Liceño, llamado a responsabilidad y una pasión, estoy persuadido de esta gran responsabilidad que el Eterno, el Dios Eterno, que es mi Padre Eterno, mi Hermano Jesucristo, el Teantropos, el Dios Hombre, y el Espíritu Eterno, mi amado Consolador, persuadido del llamado que me hicieron. Y sé la gran responsabilidad que tengo ante ellos para con ustedes, que me están escuchando a través de esta programación, Palabra de Iluminación, y que están detrás de estas pantallas, donde estén estos micrófonos, podemos decir, son mi iglesia flotante, mi iglesia invisible. Muchos seguidores tenemos, y lo nuestro no es darnos a conocer, nosotros, ni el Maestro Liceño, ni el equipo que trabaja con él, si no es dar a conocer la palabra. Eso es lo importante del caso. En esta oportunidad traigo, quiero desarrollar un tema acerca de una pregunta que siempre me la han hecho. y no la he querido responder por motivos que para decir el sí o el no, debo de ser muy responsable en relación a explicar desde el punto de vista exegetico, polifacético y exe temático, el por qué sí o el por qué no. Por eso que me hacen la pregunta, y me he detenido, pero ya es tanto lo que me han preguntado, ministros que me han llamado, de muchas partes me han escrito, y me han hecho la pregunta, Maestro, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué dice el texto sagrado? Muy importante, ¿qué dice el texto sagrado? Porque no es lo que yo diga, no es lo que yo opine, no es lo que yo crea, no es lo que a mí me parece, no que dice el texto sagrado. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la pérdida de la salvación? Si es que se puede perder o no. Ahora, no me venga con ese infantilismo, ese infantilismo de que la salvación no se pierde porque la salvación es Cristo. No, 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 no me venga con esa estupidez, perdone usted el vulgo. Estamos hablando, no estamos refiriendo, el estado de salvación en la cual el hombre regenerado está siendo hijo de Dios, porque en él se cumplieron los incidentes que se dieron a la cruz del Calvario, redención, remisión y propiciación, y eso lo llevó a un estado de regeneración, el cual lo llevó a ser hijo de Dios. Estamos hablando de eso. Podrá una persona que ya ha sido justificada, vivificada, regenerada, que pasó a ser hijo de Dios, podrá él perder esa relación que tiene con Dios. Te lo voy a decir así para que lo entiendas mejor. Esa relación que tiene con Dios. ¿Podrá él dejar de ser hijo de Dios por un pecado que cometa? O por la reincidencia del pecado, o si en el momento está en el pecado y viene Jesús a arrebatar la iglesia, o se muere en ese estado. ¿Qué dicen las escrituras de eso? De eso vamos a conversar, de eso quiero presentar. Pero creo que este es un tema que se va a ir en, se va a ir en dos partes. Sí, creo, porque es demasiado extenso. Quiero que me presten mucha atención. Tomen un apuntador. Tomen un blog de nota, papel. Porque quiero que ustedes vayan haciendo exégesis con el Maestro Bresenio. Quiero que vamos a hacer un análisis de algunas verdades que vamos a presentar, que están plasmadas en el texto sagrado en revelación. Y que por gracia del Espíritu se me fue iluminado. Lo he entendido tal como lo entendió Pablo, como lo entendió Pedro, como lo entendieron los apóstoles, como lo entendieron los reformadores, desde ya sea Martín Lutero, Juan Juz Calvino, entre otros. Presten mucha atención. Siempre les he dicho, póngamelo en la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Si lo que usted está enseñando no está en la Biblia, rechácelo. Si lo que te están enseñando no está en la Biblia, rechácelo. Así sea el Maestro José Bresenio. Agradezco la confianza, la credibilidad, el respeto que usted me merece. Pero si no se lo compruebo con la Biblia, lo que estoy enseñando, aunque sea el Maestro Bresenio, rechácelo. Pablo dijo, si alguien viene predicando otro evangelio, a un yo, dice Pablo, a un yo, otro evangelio que no sea el que dejó Jesús, el Cristo céntrico, las buenas nuevas de salvación, que es por gracia, el tal sea anatema, dice el apóstol Pablo. Punto. A un yo, dice Pablo. Entonces, aunque sea el Maestro Bresenio, con toda la credibilidad, la responsabilidad, el respeto que usted me tiene, si no se lo pongo en la Biblia, no me lo crea. No me lo crea. Por eso es que quiero que vaya conmigo, estudie conmigo, no sea como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con los ojos cerrados y el pico abierto. Él no ve lo que su madre le está metiendo, solo se lo traga. No, yo no soy así, debemos que ser. Y yo quiero que usted sea así, como los creyentes de Berea, así, como los creyentes de Berea, que analizaban todo lo que Pablo enseñaba y exponía. Haga usted lo mismo. Vamos a leer, vamos a dejar un texto, póngame en una Biblia, base fundamental para el desarrollo del tema en algunos tópicos que vamos a tocar. Pablo Romanos capítulo 8, verso 1 al 2, dice así, cito. Ahora, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí, ya de entrada, ya de entrada en Romanos 8, que le colocaron el número 8 a este segmento del pensamiento que Pablo le escribe a los romanos, en la Carta a los Romanos. Digo lo colocaron con el número 8 porque en la Carta a los Romanos un solo pensamiento, no se divide ni en capítulos, ni en versículos, es un solo pensamiento. Pero este segmento ya lo echaron a perder. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque cuando el texto dice, cito, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto que le voy a decir ahora, esto, presta atención, esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso fue añadido. Eso fue añadido. Eso no está escrito así y en el texto originalmente no se escribió así. Pablo, el pensamiento que Pablo plasma aquí en esta Carta, que su escritor fue Teófilo, un escritor que Pablo tenía, Pablo en esta Carta da la razón porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El texto dice es así. Cito, pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. aquí está hablando del estado de pecado, no dice, me ha librado de la ley de los pecados, plural, plural, no, de la ley del pecado y de la muerte. Pero observe que no dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino que Pablo de una vez te dice ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Entonces Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí de entrada comenzamos mal. Voy a incluirme, voy a incluirme para que nadie se sienta aludido. Ofendido. Y aquí comenzamos mal. Cuando leemos este párrafo del Romanos 8 en el verso 1 al 2, ya lo leemos mal y lo vamos a entender mal cuando le añadimos, cuando le tomamos en cuenta la añadidura que tiene. ¿Cuál? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observe usted, preste mucha atención que ya estoy enseñando. preste mucha atención que ya estoy enseñando. Lo que hay que entender acá es que Romanos 8, por ende, es un seguimiento de Romanos 7. Por ende. Y cuando usted se va y analiza todo el contenido que lo encerraron en un capítulo que lo llamaron el 7 o lo numeraron como el 7, si usted analiza Romanos 7, Pablo allí no está presentando el conflicto interior en el creyente como muchos lo han presentado. Otra equivocación errada, tergiversada, descontextualizada, hicieron eisegesis, le dieron una propia interpretación, los que lo leyeron no se les iluminó esa verdad que está allí. Romanos 7, Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. ¿Existe un conflicto interior en el creyente? Sí, claro que sí. Pablo lo presenta en la carta que escribe a los Gálatas el capítulo 5 del verso 16 en adelante. Cuando dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfacigáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Ahí está el conflicto. Pero en Romanos 7, no, Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. Pablo está hablando de la condición, de su condición, es su experiencia, de su condición como judío queriendo, como celoso de la ley, judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Y dice la razón el por qué nunca pudo. Porque él decía que yo consigo que yo consigo una ley en mis miembros, en mi ser, en mi interior que no me deja guardar y caminar en la ley mosaica. Ahí hay Romanos 7, hay dos términos, hay el término, debo decir, el término ley tiene dos aplicaciones. Una, la primera es la ley, esa, esa, Pablo lo llama, Pablo lo llama como una ley, sí, como una ley, es que así lo llamo, vamos a dejarlo así, como una ley que se activó en él, en su ser, producto de haber entrado en él la simiente satánica que es la, la, la muerte, que perdón, que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte eterna. Vuelvo a repetir, Pablo dice que en él hay una ley que no lo deja vivir, la ley mosaica, porque esta ley que es mayor que la ley mosaica, de qué ley se está, de qué ley está hablando Pablo, de la ley que se activó en el huerto del Edén por la desobediencia del hombre, es decir, en el hombre, en Adán y en Eva entró la naturaleza, la simiente de pecado, la simiente satánica que es el pecado, oído, la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte. Eso, esos dos flagelos que entraron en el hombre, repito, la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte, Pablo lo llama una ley que lo domina, que lo lleva a hacer lo que él no quiere hacer. Eso es lo que Pablo presenta en Romanos 7. Entonces, eso está, esa ley que se disparó en el huerto de Edén está en contra de la ley mosaica, no lo deja vivir la ley mosaica. Pablo presenta el término ley bajo dos connotaciones allí. Cuando usted va a Romanos 8 es totalmente diferente porque en Romanos 8 ya Pablo está hablando del hombre regenerado en Cristo Jesús del hombre que fue justificado que fue vivificado que fue regenerado y que es hijo de Dios. De eso es lo que está hablando Pablo. Pablo dice que no pudo conseguir la justicia ni la vida eterna por el cumplimiento de la ley pero que consiguió la justicia y la vida eterna mediante la persona del Espíritu Santo en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús en la fe que depositó en el plan de salvación que Dios desarrolló en el nacimiento vida muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez que yo deposité mi fe en esto por gracia somos salvos el Espíritu Santo hizo la obra de justificación y de vivificación me regeneró y pasé a ser hijo de Dios por tanto ninguna condenación hay por lo que está en el Cristo Jesús. Ahí está. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Entonces observe usted Romanos 8 y observe usted Romanos 7 en Romanos 7 Pablo dice que no pudo en Romanos 8 dice en Romanos 7 Pablo dice que no pudo que siempre estuvo condenado en Romanos 8 dice que no hay condenación entonces dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo? Porque no hay ninguna condenación porque la ley del Espíritu aquí está la ley del Espíritu que es que es todo lo contrario a la ley del pecado y de la muerte ¿vio? Es todo lo contrario a la ley del pecado y de la muerte ese principio que se activó en el huerto del Edén que llevó al hombre al estado de pecado y lo mató pues el mismo principio se dio mediante la persona de Jesucristo el Espíritu Santo hizo la obra de justificación de vivificación de regeneración y lo pasó a ser Hijo de Dios ¿cómo se dio esto? estirpando desramificando que ya voy a explicar eso el estado del pecado que estaba en el hombre quitando la muerte colocando la justicia y poniendo la vida lo regenera y pasa a ser Hijo de Dios toda persona que pase por este proceso que es equitativo y que es eterno y que no puede ser revertido no puede ser no se puede regresar eso no se puede acaducar anular eso lo hizo el Espíritu Santo eso es lo que dice Pablo entonces dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús coma ¿por qué Pablo? ¿por qué? porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado oiga me ha librado de la ley está hablando del estado de condenación del pecado y de la muerte punto eso es lo que presenta el apóstol Pablo en sus cartas eso es una introducción para lo que viene presta atención lo primero que hay que tomar en cuenta para dar respuesta precisa concisa y detallada de de esto de que se puede perder la salvación o no se pierde maestro es que debemos estudiar primero la salvación en el ámbito de la soteriología como ve la soteriología la salvación que es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tenga que ver desde el punto de vista teológico en relación a la salvación soteriología y también debemos estudiar lo que es la amarteología debemos estudiar el pecado en relación a la amarteología oído el pecado tal como estado como 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 obras presta atención vaya tomando nota el pecado como estado o como obras eso tiene que ver con amarteología hay que estudiarlo analizarlo y usted se le va a prender el bombillo va a empezar a entender cosas que digo guau que verdad hay en esto óigase y preste atención que voy a empezar a hacer el desarrollo desde el punto de vista soteriológico y desde el punto de vista amarteológico esto es la soteriología y la amarteología oído oído lo primero que tenemos que debemos es tener presente debemos tener presente esto a usted no se le puede olvidar nunca nunca que lo que lo que llevó tiempo pasado porque ya hay quienes están allá lleva tiempo presente porque lamentándolo mucho hay unos que están ahora mismo cayendo en ese terreno en ese abismo y lo que llevará porque lamentándolo mucho no es del deseo de Dios pero habrán unos que no han caído pero caerán por su desobediencia por su rebeldía por su obstinación entonces lo que llevó lo que lleva y lo que llevará al hombre a la condenación eterna a la muerte eterna porque la palabra muerte está nato o sea la separación del hombre como criatura de Dios como creación de Dios la separación del hombre esto es el espíritu y el alma en el juicio final lo que va a ser en el juicio del gran trono blanco lo que va a ser que el hombre se separe de Dios o que el hombre se separe de Dios por la eternidad y vaya a un lugar de condenación al jehen a jehen vaya de linón que Pablo que Jesús lo llamó el lago de fuego porque el seolo el Hades que ahora mismo está en el centro de la tierra lo puedo comprobar por la Biblia no es el lugar de atormento final después hablamos de eso no es el lugar de atormento final todos los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco van a ser lanzados al lago de fuego junto con el falso profeta el diablo los ángeles que van a ser juzgados los demonios el Hades va a ser lanzado también allí el anticristo y para usted de contar y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida lo dice la palabra entonces lo que hace que un hombre se vaya a ese lugar oídos presta atención oído no son los plural plural no son los pecados que hace sino el estado de condenación en la que se encuentra lo vuelvo a repetir para que usted vaya tomando nota se lo voy a comprobar por la escritura no estoy hablando sandeces ni estoy descontextualizando las escrituras preste mucha atención lo que hace que una persona se vaya al estado de condenación eterna es decir al lago de fuego después de haber sido juzgada en el juicio del gran trono blanco no son los plural los pecados que hace sino el estado de condenación en la que se encuentra voy a explicar tenemos que dar tenemos que hacer una diferencia que una cosa son los pecados como obras de la carne y otra cosa son y otra cosa es el estado de pecado en la cual el hombre se encuentra caído en Adán condenado estoy hablando de todos los que no han aceptado el plan de salvación los que no tienen a Jesús los que no tienen al Espíritu los que no han sido justificados vivificados regenerados que no son hijos de Dios oiga una cosa es hablar del estado de pecado y otra cosa es hablar de las obras de pecado el estado de pecado es la condición en la que el hombre está ahorita caído en Adán producto de que en él está la simiente satánica que es el pecado y en él está la naturaleza satánica que es la muerte eterna eso lo dice Pablo aquí está en Romanos ya el Espíritu de Dios el Espíritu eterno el Espíritu de Cristo el Espíritu la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte eso es una ley que se activó en el huerto del Edén donde llegó al hombre a una condición que es un estado de pecados y de muerte el hombre está en un estado de pecado y de muerte entonces cuando hablamos del pecado como estado estamos hablando de la condición del hombre caído en Adán cuando hablamos de los pecados estamos hablando de las prácticas del pecado que se hace que se hacen mediante el cuerpo mientras estemos vivos por ende en la tierra por eso es que Pablo en Gálatas presenta las obras de pecado Pablo dice ninguna perdón Pablo dice digo pues anda en el Espíritu y no satisfacigáis los deseos de la carne Pablo lo llama deseos de la carne digo pues anda en el Espíritu y no satisfacigáis los deseos de la carne porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y otros se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran más si soy guiado por el Espíritu dice Pablo dice más las obras de la carne así dice Pablo oiganme más las obras de la carne son que adulterio fornicación inmundicia lascivas idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendes disensiones erigidos homicidios borracheras orgías entre otros más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia venididad bondad fe más hombres templanza observe que Pablo está haciendo una lista en esta carta de no todo pero de algunas de ellas entre otras que escriba a los Colosenses a los Efesios a los Tesalonicenses a los Filipenses y para usted de contar a los Corintios Romanos y para usted de contar pero Pablo te hace una lista y lo llama las obras de la carne que se viene siendo los pecados el plural los pecados ahora escuche bien esto si lo que conduce a los hombres al infierno son los pecados que hacen pues dejándolo de hacer se van para el cielo punto vuelvo a repetir si lo que conduce al hombre al infierno son los pecados que hacen pues señores dejándolo de hacer se van para el cielo o sea aquí Cristo no hace falta Cristo está de más entonces estamos hablando de una salvación que viene por obras por eso es que la ley la ley mosaica tanto la ley moral que se dio los doce porque no fueron diez doce mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí más los otros agregados que Moisés escribió esa ley tanto la ley mosaica la ley moral la ley ceremonial la ley mosaica que se compone de ley moral ley ceremonial ley de los rituales esa ley que Moisés escribió y la que escribió Dios con el Espíritu Santo el Espíritu Santo escribió los doce mandamientos mandamientos escritos por el Dios de Dios dice el texto el Espíritu Santo escribió sus mandamientos si hay un hombre que pueda cumplir todos esos mandamientos que según alguien que hizo cómputo hizo un estudio y él afirma a mí no me consta pero él afirma que fueron 613 mandamientos unos dicen que son menos otros dicen que son más pero póngale 613 mandamientos que es lo que más se dice si hay alguien que pueda cumplir los 613 mandamientos puede ser justificado por la ley Cristo no hace falta punto entonces aquí la salvación es por obra ¿por qué? porque yo viví caminé en los 613 mandamientos oído 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 que voy a voy a voy a derrumbar una vaca sagrada potreros y becerros se van a caer acá oído que fue lo que hizo a lo que le dio a Dios aceptes el término la posibilidad de salvar a su hijo del estado de condenación en la que estaba hablando de Jesús Dios utilizó la ley mosaica para justificar a su hijo y después de justificarlo vivificarlo para después de vivificarlo resucitarlo entre los muertos venciendo la muerte venciendo el ADE venciendo los principales venciendo las potestades o sea que lo que Dios usó para justificar a su hijo fue la ley porque Jesús cumplió y caminó en la ley y la ley se cumplió en él ¿qué le parece a usted eso? Jesús cumplió la ley y la ley se cumplió en él muchas cosas que los profetas hablaron de Jesús se cumplieron en él Jesús no tuvo que cumplir eso se cumplió en él entonces si hay un hombre en la tierra que puede alcanzar las obras la salvación debo decir la salvación es decir si hay un hombre en la tierra que puede ser justificado vivificado regenerado y pasa a ser hijo de Dios por las obras entonces la salvación no es por gracia sino por obras le voy a decir esto bien claro si hay alguien en la tierra te lo voy a decir así para que lo agarréis si hay alguien en la tierra que pueda cumplir con todas las demandas de Dios todos los mandamientos de Dios pueda cumplir con eso pues él va a ser justificado dignificado regenerado y pasa a ser hijo de Dios por obras no por gracia oído 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 pero pero eso se llama una relación relación es el parentesco que tiene Dios con nosotros que es nuestro padre y relación es el parentesco que tenemos nosotros con él que somos sus hijos entonces esa relación que el hombre alcance en un supuesto negado estoy hablando de suposiciones hipotéticas y supuesto negado porque eso no se dio ni se dará pero en un supuesto negado en una suposición hipotética que el hombre logre alcanzar ser hijo de Dios porque fue regenerado porque fue vivificado y fue justificado por las obras de la ley pues tiene que mantener esa relación por obras porque el día que él llegue a cometer un error y falla uno de los mandamientos de Dios lo va a perder todo porque fue por obra que él obtuvo tiene que mantenerla por obra eso es lo que yo quiero que usted entienda eso es lo que Pablo presenta en Romanos 7 no pude en Romanos 8 pude mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús oído oído esto tenemos que estar bien claro repito y reitero si lo que si lo que mantiene a un hombre o lo que le da la posibilidad a un hombre que entre a la salvación eterna que entre a la vida eterna que pase a disfrutar de esa relación con Dios de esa paternidad eterna y de que somos hijos de Dios eternamente y que estaremos con el gran yo soy con el teantropos el Dios hombre y el Espíritu eterno el Consolador por toda la eternidad si lo que hace posible eso es el dejar de cometer pecados como obra pues mis hijos dejándolo de hacer yo me voy para el cielo dejándolo de hacer el canso dejándolo de hacer el canso escuchen lo vuelvo lo voy a repetir si lo que hace que yo tenga una relación con Dios que Dios sea mi padre y yo sea su hijo por la eternidad si eso es posible dejando de hacer pecados pues entonces Cristo no hace falta la moral la ética la lealtad la integridad pues es suficiente para alcanzar la salvación aquí Cristo no hace falta mire se conoce de un hombre en las escrituras se conoce de un hombre en las escrituras que tenía todo el glamour la excelencia la estética la moral la lealtad la integridad en la que un hombre pueda caminar caminar en la tierra se llamaba Nicodemo y Jesús le dijo Nicodemo si no naces de nuevo tú no puedes entrar al reino de los cielos no puedes punto la moral la moral la ética la lealtad la integridad el glamour la excelencia el ser ejemplar ante la sociedad eso te ayuda mediante si estés en la tierra socialmente te ayuda ¿ya? pero no te va a dar licencia para que puedas entrar para que puedas entrar al reino pero no te va a dar licencia para que puedas entrar al reino nunca tienes que nacer de nuevo mire la madre Teresa de Calcuta con todas las obras buenas que ha hecho o que hizo y ella murió con todas las obras buenas que hizo nada de lo que hizo en pro y en beneficio de los niños abandonados y de los pobres invirtió toda su vida en eso nada de lo que hizo en obra es lo que le va a dar licencia para que entre a la vida eterna al reino de los cielos no si no aceptó el plan de salvación y fue libre del estado de pecado y de condenación en la que estaba caída en Adán nada de lo que hizo le va a beneficiar nada porque repito no son las obras de pecado lo que me lleva al infierno ni el dejar de hacerlas lo que me lleva al cielo repito no son las obras de pecado lo que me lleva al infierno ni el dejar de hacerlas lo que me lleva al cielo ¿cómo te explico esto mejor si el hombre es un espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo Pablo lo dice en la carta que escribe a los tesaronicenses todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo lamentándolo mucho le negaron al artículo determinado él, pero el texto dice así todo vuestro ser el espíritu, el alma y el cuerpo el hombre es tricótomo en el hombre mediante Dios es el deseo de Dios es la voluntad de Dios es el propósito de Dios eso está en el plan de Dios en su designio para que pueda haber un disfrute de su relación de él como hijo de Dios y de Dios como padre deben producirse un cambio el primer cambio en el espíritu del hombre porque en el hombre se tiene que producir tres cambios el primero es en el espíritu que es una metaneuma cambio de espíritu cambio de espíritu el segundo es en el alma que es una metanoía cambio de mente y el tercero se va a dar que es una metamorfosis que se va a dar cuando Cristo resucite a los muertos y seamos transformados pero vamos a hablar del primer cambio que se debe producir en el hombre para que en el hombre o el hombre entre la simiente de Dios que es la justicia y la naturaleza de Dios que es la vida sea regenerado pase a ser hijo de Dios y tenga una relación con Dios como hijo y Dios con él como padre y pasemos a la eternidad con el gran yo soy con el Dios eterno si no está la justicia de Dios en el hombre porque la naturaleza la simiente satánica es el pecado la simiente de Dios es la justicia oído la simiente satánica es el pecado la simiente de Dios es la justicia la naturaleza del diablo es la muerte la naturaleza de Dios es la vida porque la paga del pecado es muerte más la dádiva que es la justicia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús la dádiva que tiene que ver con la justicia que viene siendo la simiente de Dios es vida que viene siendo la naturaleza de Dios en Cristo Jesús entonces cuando nosotros hablamos de la justicia no estamos hablando de justicia por obras estamos estamos hablando de una justicia que el hombre obtiene sin obras solo por la fe en gracia todo esto es por gracia no por obras por la fe que deposité que deposité en el plan de salvación que Dios desarrolló en la vida en el nacimiento vida muerte y resurrección de Jesucristo y que el Espíritu Santo se encargó de consumar eso en nosotros colocando la justicia colocando la vida en nosotros esa justicia que no tiene nada que ver con obras sino que viene siendo el estado de Dios parte del estado de Dios porque el estado de Dios en el hombre es justicia y vida el estado de Satanás en el hombre es pecado y es muerte entonces Dios se va a encargar de colocar en el hombre la justicia ¿cómo lo hizo? ya se lo voy a explicar pero usted tiene que entender que cuando nosotros hablamos de la justicia divina nada más señores es 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 el estado de uno que es justificado o sea cuando hablamos de cuando hablamos de que yo soy justo cuando ya hablamos de que yo soy justo ¿a qué me refiero yo? señores estamos hablando del estado de uno que es justificado y que es declarado justo quedando absuelto en forma absoluta oiga en forma absoluta ¿de qué? del estado de condenación en la que se encontraba entonces en la justificación que más adelante voy a explicar bien esto ¿qué es justificación? se obtuvo un veredicto el cual trajo como resultado la libertad de una sentencia eterna entonces debemos entender debemos entender usted lo tiene que entender para que usted pueda comprender y se le pueda prender el bombillo si se pierde o no se pierde la salvación si es posible que un hijo de Dios deje de ser hijo de Dios si es posible que Dios niegue su paternidad a uno que fue hijo y ya ¿de eso qué estamos hablando? eso es lo que está en juego acá entonces debemos entender que hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia aquí está usted lo va a agarrar cuando nosotros hablamos de un veredicto es es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o en el peor de los casos la culpabilidad sobre un hecho en litigio es decir el declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio eso se le llama veredicto el declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio a eso se le llama veredicto eso es el veredicto pero la sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto sea ya culpable cuando el veredicto sea culpable ok eso es la la sentencia la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto es culpable entonces cuando nosotros hablamos a y nos referimos a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de justificación justificación se le dio un veredicto de inocente oído se le dio un veredicto de inocente y eso es el veredicto equitativo eterno no puede retroceder no se puede revertir entonces en cuanto a la justicia divina imputada en el hombre en el proceso de justificación se le dio un veredicto de inocente siendo culpable ay ¿qué? siendo culpable quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no se podía librar todo esto fue posible por el misterio del cambio que ya se lo voy a explicar que se dio y que tiene relación con uno de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario en el Golgota este incidente teológicamente se conoce como la remisión ¿lo ha oído? remisión porque en la cruz del Calvario se dieron tres incidentes redención remisión y propiciación en cuanto a la redención hablamos de cuatro tipos de redención agoraxo es agoraxo lutros y apolutrosis no voy a entrar en eso porque no tengo tiempo pero el otro incidente es remisión y el tercero es propiciación voy a explicar lo que es remisión para que usted me pueda entender entonces la remisión es está está resaltado el mismo apóstol Pablo escribe la carta que escribe a los corintios lo dejó acentuado sentado ahí está eso está eso está escrito en revelación a Pablo se le inspiró por el espíritu escribir esta verdad cosas que está escrita en revelación en el texto sagrado y muchos en nuestras congregaciones que están ejerciendo un ministerio sea apóstol profita evangelista pastor o maestro no lo han entendido porque el hecho de que usted le diga a un feligrés que cuida la salvación usted no sabe lo que está diciendo usted no sabe lo que está diciendo fíjese lo que el apóstol Pablo dice en segunda carta con hinchas capítulo 5 verso 21 que ya se lo voy a explicar Pablo dice cito al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él de la misma forma que Dios hizo pecado a su hijo nos hizo a nosotros justo y cuando voy desde el punto etimológico a estudiar este pasaje yo me consigo porque el maestro dice yo no leo biblia estudia yo voy hay que escarbar fuente escarbar fuerte debo decirlo hondo para hacer nuestro cimiento de fe nuestro fundamento de fe y me consigo que la expresión fuésemos hecho que aparece ahí en segunda carta a corintios capítulo 5 verso 21 cuando dice el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho ese término fuésemos hecho que aparece en el pasaje tiene que ver con con un estado con un con un estado que nos da una posición oiga tiene que ver con un estado que nos da una posición y que según de justicia dicho estado es de justicia la cual me da me declara y me da una posición de justo voy a voy otra vez a repetir pero que lo agarres la expresión fuésemos hecho esa que aparece en el pasaje al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ese término fuésemos hecho que aparece en el pasaje tiene que ver con un estado oído estado acuérdese lo que le hablé que hablando desde el punto de estar llevándolo a las tinieblas a Satanás el estado del hombre señores estamos hablando de un estado de pecado y de condenación un estado de pecado y de condenación o sea que el estado que Satanás le dio a Adán en el huerto es de de pecador de pecador el estado que nos da a nosotros Dios mediante el espíritu es de justo por eso que cuando me levanto en la mañana le digo Señor yo soy un pecador usted no sabe lo que está diciendo usted no es un pecador usted peca repito usted no es un pecador usted peca porque pecador es aquel que está en condenado en Adán usted ha sido justificado usted la justicia de Dios en Cristo Jesús eso es lo que dice la Biblia Juan en su carta dice si pecamos no dice si somos pecadores si pecamos entonces la expresión fue nosotros hemos hecho que aparece en el pasaje tiene que ver con estado con un estado que nos da una posición entonces según el desarrollo del texto dicho estado es de justicia lo cual me declara y me da una posición de justo oígase esto entonces se lo vuelvo a repetir para que usted lo haga pónganmelo en la Biblia maestro vamos a la escritura usted debe tener conocimiento y debe estar bien claro que la Biblia el texto sagrado en ninguna de sus escritos declara que el creyente una vez siendo justificado es un pecador en ninguna parte en ninguna parte o sea lo que sí está registrado es que como creyentes justificados pecamos ah es otra cosa una cosa es que yo diga soy un pecador y otra cosa que yo diga señor yo he pecado contra ti y eso está bien claro el apóstol Juan es muy claro en cuanto a la justicia como posición del creyente Juan está claro en el asunto y el apóstol afirma que un hijo de Dios después de ser regenerado puede pecar o sea cuando digo puede no es que está dando licencia o sea no está exento al pecado por A o por B pero ese acto de pecado no lo hace un pecador no lo hace un pecador si usted se va a primera vez Juan capítulo 2 verso 1 dice cito hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado no dice si alguno es un pecador no si alguno hubiere pecado ahora en nuestra en mi próxima clase es necesario que explique lo que es la justificación porque no quiero correr yo no quiero correr porque el estado de justicia que está en mí yo digo en mí porque yo soy hijo de Dios soy regenerado gracias a mi padre eterno a mi teantropo Jesús al verbo que se hizo carne a la persona de Jesucristo que me convenció del estado de pecado en el que yo estaba el estado de justicia que está en mí que produjo en mí la vida se dio por un proceso llamado justificación por eso es que es necesario ahora explicar qué es eso qué es justificación maestro vamos a entrar en nuestra en nuestra segunda clase en esta gran verdad que les voy a empezar a presentar se pierde o no se pierde la salvación te lo voy a decir de otra forma puede Dios como te lo digo para que lo puedas agarrar puede Dios negar disolver revertir negar su paternidad a un ser que pasó a ser su hijo porque fue regenerado porque fue vivificado y porque fue justificado en base al perdón que Dios le dio por gracia eso es por eso que estamos desarrollando esto para que usted pueda entender maestro bueno nuestra próxima clase seguimos con el ok bendiciones 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 el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa palabra de iluminación el cual está bajo la cobertura del ministerio internacional Jesús soberano señor para la comunicación escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor arroba gmail punto com o comunícate al whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa palabra de iluminación bendiciones 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 Gracias por ver el video.